Se activa el party, de fuera hasta el party, no hay quien nos pare, ya no hay más cuarentena Las nenas perreando de arriba hacia abajo, moviendo ese booty sin pena Frodi me puso esta pista pesada, pa' que yo le meta candela Llego Yes Mix en la rumba link, para activar el sistema Se prende el party, de fuera hasta el party, no hay quien nos pare, ya no hay más cuarentena Las nenas perreando de arriba hacia abajo, morena moviendo ese booty sin pena Candela y trifásico, flow contagioso, con este LTO rumpeando a los locos El bajo sonando super criminal, activa tu paso del link, para comenzar Rumba link, manos arriba al ritmo del beat Rumba, rumba link, se activa la fiesta, ya yo estoy link Rumba link, 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 link Rumba link, 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 link Activación Rumba link Rumba link Rumba link Se activa el party, después hasta el party, no hay quien nos pare, ya no hay más cuarentena Las nenas perreando de arriba hacia abajo, moviendo ese booty sin pena Frody me puso esta pista pesada, pa' que yo le meta candela Llego Jess Mix en la rumba lean, para activar el sistema Activa, activación Rumba lean Rumba lean Rumba lean Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.